Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Me reto en amor, llena mi puerta a ver si te olvido Y al llegar la noche de los contretos, que se me decepcion No, mañana güey Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Lo juro olvidarte, siguiendo la ruta mi parte del reino Porque yo siquiera, si no me pido escogerás, si no me pido escogerás, porque yo siquiera, porque yo siquiera, porque siquiera que yo no me pido, Y hoy día día, por no sentir así, por no vivir así, perdido Y hoy día 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 Vilae, te lo deseo que me llaman como la vida Vilae, te lo deseo que me llaman como la cinta y vida No puedo cantar, me llaman como la vida Vilae, te lo deseo que me llaman como la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!